Me lo contaron ayer Tratando de molestarme Sin pensar que iba a alegrarme Que tuvieras nuevo amor Ganas tuve de reír Del dolor que a él le esperan Porque eres convenciera Y no sabes dónde sufrir Calculaste mal tu plan Antes todo me dolía Te citaba y no venía Y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de tu amor Fíjate como te miro Sin reproche ni suspiro Cuando pasan junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mí Y calculaste mal tu plan Borra Burra 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 Antes todo me dolía Te excitaba y no venías y acababa llorar Aún ya estoy bien curado, ya no hay penas, no hay dolores Estoy libre de pecado, estoy libre de tu amor